La locomotora de la infraestructura educativa que recorrerá todo el país en los próximos cuatro años para construir 30.000 aulas, rendió sus motores en el Valle del Cauca. La jornada inició en el Colegio Juana Caicedo, donde la ministra de Educación Gina Parodi acompañó la entrega de las nuevas instalaciones que acogerán a niños y jóvenes de Siloe, uno de los sectores más vulnerables de Cali. Sobre el mediodía, la titular de la cartera junto al presidente Juan Manuel Santos puso la primera piedra en la segunda fase del colegio El Rodeo en Jamundí, actividad que sumada a la firma de convenios con las secretarías de Educación de la región, se convirtió en el inicio formal del Plan Pacífico y, de paso, del Plan de Incentivos para la Productividad y el Empleo PIPE. Queremos que cada vez más colegios tengan jornada única, para que los niños puedan permanecer más horas en el colegio. Eso es algo que los papás y las mamás agradecen enormemente, porque si no están en el colegio, están por ahí tratando de encontrar algo que hacer y ahí es cuando las pandillas, la drogadicción, los agarran. El presidente inició con el Plan Pacífico, la infraestructura. Iniciamos en este momento con casi 600 aulas, tenemos que terminar el año con 1.100 iniciadas y nos va a permitir tener 22 colegios nuevos rápidamente y 44 con ampliaciones para jornada única. En horas de la tarde, Parodi se desplazó a la sede de la Universidad Icesi para lanzar el segundo paquete de becas para la excelencia docente, 1.200 cupos en las mejores universidades del país, para que nuestros profes puedan enseñar más y mejor. Invaluable, hace parte no solo de mi hoja de vida, de mi crecimiento, porque es la posibilidad de nosotros poder brindar algo a estos niños que en muchísimos casos viven en unos sitios muy marginados y muy difíciles, entonces lo único a lo que ellos tienen derecho es a nuestra educación y debe ser una educación valiosa y de calidad. Crecer, crecer como persona porque aprendes cada día más y no solamente aprender para dejarlo guardado, sino aprender para compartir y transformar la vida y la realidad del país en el que vivimos. La jornada cerró con broche de oro. Cerca de 1.200 pilos, estudiantes de las mejores universidades vallecaucanas se dieron cita para compartir un ameno espacio con la ministra Parodi. Contenta y muy agradecida con Dios y con el programa que nos da la oportunidad a nosotros jóvenes que de pronto, no, de pronto no, no tenemos los recursos para acceder a universidades de alta calidad como esta y aún así aquí estamos dispuestos a aprender mucho para hacer de Colombia un mejor país. Mi meta es lograr por medio de la química farmacéutica hacer algo que revolucione el mundo, así como Serpilo Paga revolucionó a Colombia. En el Valle del Cauca la educación se mueve para construir un nuevo país. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.